¡Adiós Calimón! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Hoy, por ser día de tu salto, te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Mueva el chamato! ¡Vete que trae ahí! ¡Vete! ¡Ándale Elina! ¡Muevelo! ¡Míralo Blas! ¡Gracias! Mira, ya se encuentran los Anonso, los Linares y los Mateos ¡A ver, Mateo! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta, Alonso! ¡Dale, Chavo! ¡Dale vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias, Rosas de San Jerónimo! ¡Gracias, gracias! ¡Ándale, Peña! ¡Ándale, Bruno! ¡Vamos a dar vueltas! ¡Ándale, Bruno! ¡Vamos a dar vueltas! ¡Ándale, Bruno! ¡Vamos a dar vueltas! ¡Y arriba, Toquito! ¡Del Pichiquín! ¡Ándale, Edgar! ¡Muévelas, muévelas! ¡Ándale, Edgar! ¡Muévelas, muévelas! Bueno, pues ya nos pararon, gracias. No podemos más, ya tuvo seguridad, ya vino a ir a poner ustedes. Gracias, gracias. Nos vemos el próximo año, gracias. ¡Jamada Piananachi! ¡No! 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 ¡No!